José Flores, señora esposa, aquí, en tu mañana está la comitiva, 2024, a los ingresos, Los Pasantes, 2024, que sigan la mierda, buenas tardes, buenas tardes, ha sido también, por supuesto, el tradicional, gustos y costumbres, claro que se encuentran a los Pasantes, 2024, y a toda la comitiva que está con nosotros ahí, los amigos también de directorios y pasantes también presentes en esta oportunidad, y debemos recibir también, en la fiesta de la recepción, por supuesto, el honor a nuestro tata de San Miguel, y este año, a la cabeza de nuestro pasante, el señor José Flores, buenas tardes, y de esta manera, claro que sí, de esta manera, llega nuestra tata de la fiesta de la recepción, ¡Gracias! 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 ¡En lo que los gorichokis! ¡Gracias por ver el video!